Hoy, sin que yo lo esperara, me das la puñalada, me dices se acabó Y sin más, me pides que me vaya, que ya no siente nada, por mi tu corazón Está bien, me marcho de tu lado, pero que quede claro que el culpable no fui yo Una cosa, voy a asegurarte, que vas a recordarme Cada vez que salga el sol, te va a doler mi ausencia, ya verás Que nunca te amarán, como te he amado yo Seguro estoy que cada amanecer, desearás tener el fuego de mi amor Pero ya nada más podrás hacer, porque para siempre es este adiós Está bien, me marcho de tu lado, pero que quede claro que el culpable no fui yo Una cosa, voy a asegurarte, que vas a recordarme Cada vez que salga el sol, te va a doler mi ausencia, ya verás Que nunca te amarán, como te he amado yo Seguro estoy que cada amanecer, desearás tener el fuego de mi amor Pero ya nada más podrás hacer, porque para siempre es este adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!